El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 12 se mantendrá sobre el noreste de la República Mexicana y originará vientos fuertes sobre dicha región. Por otra parte, la tormenta tropical ETA se desplazará sobre el noreste del Golfo de México. Su extensa circulación favorecerá el ingreso de humedad con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, además de rachas de viento de 50 a 60 km por hora en Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, la entrada de humedad de ambos litorales hacia el interior del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como intervalos de chubascos en Puebla y Tabasco. Para el resto del territorio nacional, se mantendrá escasa probabilidad de lluvia y ascenso de las temperaturas diurnas. Sin embargo, se mantendrá ambiente muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades del norte y centro del país.